Música Hola, es el catálogo de Fuller Campaña 5 Yo meto pedido el martes 4 de julio Perdón por el retraso Pero aún me faltan videos de muchos pedidos Si tú quieres vender entra a www.fuller.com.mx Llama al 0180039300 O viene al facebook oficial o entra al grupo Fuller México Somos poquitas pero espero que pronto se unan Por eso las invito Si tú vendes te invito a que te unas Para que si alguien pregunta a alguien de tu zona O tú conoces a alguien de otras zonas Que nos puedan apoyar para ingresar a más personas Serías de mucha ayuda Tengo disponible para mente inmediato este perfume Cuesta 170 Una botella para el agua 60 Compra un producto de todo el folleto Y por 60 pesos te llevas la botella Perfume Perfume de caballero Perfume y rolón 120 Los perfumes cuestan 150 Tengo disponible para mente inmediato este Estos huelen muy bien Sobre todo el negro y el verde me parece 4 por 190 3 por 130 Perfume 2 por 100 pesos Estos también huelen muy muy bien Y me parece que tengo un español para venta inmediato este 120 Y el segundo por 70 Perfume Colibrí Les recuerdo que yo Me dedico a la venta de productos por catálogo Realizo entregas en la Ciudad de México Y envíos a todo México Dependiendo de tu compra Tu pedido puede ser gratis Tu primer pedido Mayor a 450 pesos Es totalmente gratis Siempre y cuando sea tu primer pedido Y después Pedidos mayores a 700 El envío es totalmente gratis Pedidos mayores a 350 Yo pongo la mitad Del envío Los envíos por lo regular cuestan 110 Siempre y cuando no excedan el kilo Por kilo extra me parece que son 25 o 30 pesos más Y también depende de la zona Los de la Ciudad de México Y el Estado de México Salen más económicos Esos a veces salen en 90 En 100 pesos Pero si los de otros estados salen en 110 135 Más o menos Por correo si hago envíos Por correo si hago envíos Cuestan 50 Pero siempre y cuando no contengan líquidos Si es puro maquillaje No sé En polvo Delineadores Rimel Eso sí Porque hasta esto lo consideran líquido Estas cremitas Porque se puede salir Y manchar Bien Esa es una crema push-up 180 Y esa es solo en la oficina postal Porque yo sé de otras personas Que igual se dedican a la venta de Cosméticos O de algún Cualquier otro artículo Que sí les permite Mandar este Líquidos E incluso les cobran menos Mis uno no sé Porque es un poco cara Un poco Mucho Miren este Lo tengo y no lo he usado Sombras Rimel Este me gusta mucho Si maquillaje alto Poder cubriente Ya subió según yo 120 Los Labiales A mí me duró más Este tono Que este La duración depende También del tono De tus labios No sé De varios factores Estos que yo sí Los recomiendo mucho Me duró bastante tiempo Y más si le aplicas El gel Las cremitas Más cremitas Cremas Aún no uso la crema Que me llegó Estoy terminándome una Para hacerles el video Y cuando me la termine Voy a abrir Esa de jalea Esta línea Es buena Excepto este Que este No es para los ojos Es para el resto De la cara Porque llega A irritar un poco Esoterismo Vencería 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 Una faja Joyería 100 pesos cada par Una bolsa Gratis 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 Pashmina En la compra De la bolsa Miren Este hermoso 460 Hay talla Mediana Grande Y extra Grande Juego Juego de Estabanas 500 Cedredón 650 Copitas Vasitos Moldes Para gelatina Yo tengo Disponible Para venta Inmediata Uno de estos Color rosa Las botellas Cuestan 60 Un bote Les iba a decir Que lo tenía También para venta Pero no Ya lo vendí Bellitas Miren este 589 Doran Cesto Para ropa 229 La línea Para bebés Una cremita Para las rosaduras Estos Que son Colonias Para niños Y me voy a poner Porque Yo casi Me quedo Sin memoria Tengo disponible Para venta Inmediata Uno de cada uno Aquí están Uno por 70 Dos por 99 Yo tengo 40 cada uno Tres por 100 Y si se animan Por los 4 Se los dejo Los 4 Por 120 Pero es uno De cada aroma Miren Agua de colonia Con feromonas 60 pesos Cremas Para peinar Tijeras Cepillos Shampoo Acondicionador Desodorantes También tengo Desodorantes Para venta Inmediata Los tengo yo En 15 Dos por 25 Cinco Por 50 pesos También tengo De estos En 20 Tres por 50 pesos Cualquiera De los dos Tengo Aquí está Uno por 40 Dos por 50 Y tres por 60 Miren este Que me gustó Ya me lo terminé Refrescantes Bucales Cepillos Cuidado de los pies Cremitas Más cremas También tengo Cremas disponibles De estas De los tres Cualquiera de los tres Yo las tengo 20 pesos 3 por 50 Tengo cremas De esta Y de esta 40 pesos 3 por 100 pesos Solo de Limón Glicerina y limón En las dos Y me parece que tengo Dos de este De tarrito Y una de Botellita Geles Aquí están en 80 Yo tengo En 70 Dos por 120 También para productos De venta inmediata También es lo mismo Pedidos mayores A 700 Lo envío Totalmente gratis O si es tu primer pedido Y quieres conocer Mis servicios Compras mayores A 450 Es totalmente gratis Puedes elegir De productos disponibles Productos de catálogo De varios catálogos De varias compañías De varias campañas Tengo también varios Barnices 30 pesos Dos por 50 Mis sombras 70 A mi la No les conté Verdad creo Mis sombras se me cayeron Y se rompieron Son muy frágiles Hay que tener mucho cuidado Robor Maquillaje También me gustó Si fue este No fue la El de empaque negro Este lo estoy probando Ya pronto les haré video Este yo aún no lo pruebo No se que tal salga Este me gustó El cepillito El color es muy gris No me gustó Pero lo combino Para terminármelo Y estos son Mis productos favoritos Exfoliante Y humectante Te dejan los labios Muy bonitos Buen a mi Y miren Estos aquí Están en oferta Están en 22.99 Barnices Estos están En 18.99 12.99 Es decir 13 Y estos están en oferta Están en 43 La última vez salieron En 60 80 No me acuerdo Y bueno Esto fue todo Por campaña 5 Gracias por ver el video Bye Vale Chau Chau